La Casa de Cultura acoge el próximo miércoles 14 de diciembre a las 20 horas la proyección de la película documental María y yo, una iniciativa que parte del Centro de Profesores y Recursos Don Benito Villanueva con motivo de dar respuesta formativa a los docentes de los centros educativos de su demarcación, como ha explicado la concejala de Educación Mónica Calurano. Es un placer contar con Julio Carmona, director del Centro de Profesores y Recursos de Don Benito Villanueva, de La Serena, ya que desde el mismo y con motivo de dar respuesta formativa a los docentes de los centros educativos de nuestro ámbito, se están llevando a cabo una serie de actuaciones sobre el trastorno del espectro autista. Esta actuación que hoy presentamos se trata de la proyección de la película documental María y yo, que además cuenta con la colaboración de APNADOVE, Asociación de Padres de Niños y Niñas con Autismo de Don Benito Villanueva. La proyección será el día 14 de diciembre de 2016 a las ocho de la tarde en la Casa de la Cultura de nuestra ciudad, de Villanueva de La Serena. Desde el ayuntamiento acogemos este tipo de actividades con agrado, ya que dentro de las políticas de nuestro alcalde, Miguel Ángel Gallardo, en materia de discapacidad, existe también la labor por difundir y hacer llegar el conocimiento, en este caso, del autismo a nuestra sociedad. Julio Carmona, director del CPR de Don Benito Villanueva, ha explicado que están llevándose a cabo varias actuaciones formativas sobre el trastorno del espectro autista, por una parte formando a los docentes, pero también quieren sacar el tema fuera del centro y hacerlo visible a la sociedad. La sección APNADOVE, la colaboración para la reacción de este evento, una proyección de un documental largometraje sobre un tema de autismo, es el título María y yo, es un documental basado en un cómic, en caso concreto del dibujante Miguel Gallardo y de su hija, y es un documental dirigido por Félix Fernández de Castro, que desde el CPR hemos intentado poner en el entorno social, por varias razones. Alguien puede pensar, bueno, un centro de profesores y recursos se destina fundamentalmente a la formación del profesorado y así es, pero ¿por qué proyectarlo en un ámbito social abierto? Bueno, cuando el equipo actual, el equipo pedagógico del CPR, nos pusimos en marcha ya por el mes de septiembre, decidimos que era necesario que la sociedad visualizara el esfuerzo que realiza el profesorado en materia formativa. Como los profesores, los maestros de nuestros hijos y de nuestras hijas, están cada día intentando ponerse al día, actualizarse, formarse mejor, para poder dar una respuesta más eficaz a los retos a los que se enfrentan en la sociedad actual nuestros hijos. Con esa idea decidimos entablar contacto con los ayuntamientos de nuestra demarcación, entre ellos el de Villamada Serena, para llevar a cabo actividades de este tipo cara al exterior. Y así se ha hecho. Pero además, por otra idea fundamental, un poco la filosofía procedente del continente africano de que para educar a un niño es necesaria toda una aldea. Más aún en el caso del autismo, que es una cuestión compleja y requiere unos conocimientos, una experiencia para poder abordarlo. Y por tanto, desde esa perspectiva, hemos pensado que sería muy interesante el poder tener un cineforum en el que los padres, personas, familiares, cualquier ciudadano o ciudadana que esté interesado en el tema, pueda compartir su experiencia, compartir sus dudas, sus razonamientos, su propuesta, con especialistas en este tema. Y, de hecho, nosotros estamos llevando a cabo una formación específica del profesorado en el ámbito para que se pueda atender a este tipo de alumnado en los centros educativos. Pero, insisto, creo que es fundamental que también la sociedad en general conozca, sepa del tema. Estoy convencido. Yo, cuando lo comentaba estos días con algunas personas, me decían «Oye, pues yo tengo un primo, tengo un familiar que tiene una problemática de esta y estaría interesado porque en muchas ocasiones no tenemos la información necesaria». De hecho, por supuesto, absolutamente abierto el tema para que cualquier persona, no es necesaria invitación ni entrada de ningún tipo, cualquier persona pueda asistir a la Casa de Cultura de Ayudas Aida, como bien ha dicho Mónica, el próximo miércoles a las ocho de la tarde y podamos compartir la película y luego podamos charlar. Previo a la película, a la presión de la película, vamos a tener incluso unas palabras que nos ha grabado en vídeo, digamos, la persona que le da vida al largometraje, en este caso el dibujante Miguel Gallardo, nos ha grabado unas palabras, nos las va a mandar en vídeo y vamos a poder verlas antes del acto. Con lo cual, digamos que tenemos, de alguna manera, la posibilidad de conocer también su impresión personal de cómo se está desarrollando y cómo está resultando esta película que se ha realizado con el objetivo, creo, fundamental de sensibilizar a la sociedad en una materia tan importante como es el autismo. Así que, invitar a todos los ciudadanos y ciudadanas de Villanueva Serena y, por supuesto, del resto de la comarca, para que se acerquen, para que compartamos ese momento y reiterar nuestro agradecimiento desde el Centro de Profesores y Recursos y desde la propia Consejería de Educación, pues, evidentemente, al Ayuntamiento Villanueva Serena y a la Asociación Amnadobe, que será la que se encargará luego de coordinar, moderar ese debate que pueda haber o esa tertulia posterior a la proyección. Gracias. Gracias.